Dani con amor Cuando te conocí en aquel lugar tan especial Juraste quererme Mentirosa Uyangi Queita Uyangi Guamrita Parquete tu pato estaca Alaja cuyita que arcangi Ima toto yuye xari Kamba cuya y te huermingo Uyangami uyas pa mi Nuca sungito curcandi Ima toto yuye xari Kamba sunguta Guamrita Música 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 En el momento más apropiado Tú me engañabas Audio Sistema Lacer Legendario José Piramunda Ya tú sabes Para todas esas ingratas Música 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 Por traicionera te dejé, por mentirosa te dejé Porque sufres, porque lloras, recordando mi cariño Ya no te quiero nunca más, mejor olvídate de mí Lo pasado ya pisado, ya para qué recordarte En la vida pasan cosas, oye amigos, nunca las detengas Déjala que se vaya, su tacuia y su yakungami Para mi gran amigo, APH de Estudios, Ángel Tirabunga, calidad total Y como siempre, Dani con amor, tu papi nena Y como siempre, Dani con amor, tu papi nena